Saludos de aquí a Nicaragua y las familias que sintonizan la programación especial de TN8. Soy Sacuán. Aquí la comunidad nicaragüense se ha concentrado para ser parte de los festejos del 45 aniversario del triunfo de la revolución popular sandinista. Hemos visto que han preparado una feria gastronómica, una exposición fotográfica del legado histórico, pero también de todos los logros alcanzados. También compartimos algunas palabras que brindó el embajador Michael Combell durante su intervención en este importante evento. Hemos logrado cambios importantes, logros importantes en educación y salud, en cultura y deporte. Nicaragua ahora tiene una economía abierta y dinámica con relaciones económicas con más de 50 países del mundo. Exigimos que las relaciones internacionales se conduzcan de una manera respetuosa, de una manera digna, de una manera que no interfiera con la soberanía de nuestro país ni de ningún país del mundo. Conducimos unas relaciones internacionales basadas en el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Y ejerciendo nuestro derecho, restablecimos relaciones económicas con China el 10 de diciembre del año 2021. Desde esa fecha, basado en la relación histórica entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional y el Partido Comunista de China, con el compañero presidente Xi Jinping y el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo al frente y guiando cada una de nuestras acciones, hemos logrado tanto, hemos alcanzado tanto. Los intercambios de pueblo a pueblo se desarrollan más rápidamente. Los intercambios partidarios se fortalecen. Las relaciones económicas, el turismo, las inversiones, todo está creciendo a un ritmo exponencial y se debe esa confianza entre nuestros líderes, esa confianza entre nuestros partidos. Contamos con un tratado de libre comercio que ya genera beneficios mutuos tanto para China como para Nicaragua y hemos elevado el nivel de nuestras relaciones al de una asociación estratégica. El futuro de las relaciones entre China y Nicaragua es prometedor. Nicaragua es miembro de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, de la Iniciativa de la Seguridad Global, la Iniciativa de la Civilización Humana y comparte el deseo de construir un mundo multipolar de paz, equidad y justicia, una comunidad humana de futuro compartido. Reconocemos el liderazgo de China en el desarrollo de este nuevo mundo multipolar, este mundo en el que el sur global finalmente tiene una voz, finalmente tiene la capacidad de participar en igualdad de condiciones. Y Nicaragua está ahí, trabajando todos los días, trabajando por la revolución, porque la revolución no solo fue la lucha antes de 1979 o después de ella, la revolución es eterna, es una lucha de todos los días por garantizar la felicidad para el valiente, noble y merecedor pueblo de Nicaragua.